Este miércoles 10 de junio se realizará una conferencia sobre transformación digital en el que toda la comunidad está invitada con el objetivo de orientar a todos los barranqueños para la habilitación de sus negocios virtuales de una manera fácil y confiable. Quiero invitarlos a todos a la conferencia que tenemos el próximo miércoles 10 de junio con el doctor David Londoño. Él es el director nacional de Alianzas Estratégicas para Claro Colombia. Vamos a hablar sobre la transformación digital. ¿Pero qué es esto de la transformación digital? Es todo lo que deben hacer los negocios y las personas para adaptarse a la nueva era y más en estos momentos de pandemia que están pasando, donde nos conectamos desde casa para trabajar, para estudiar, donde necesitamos las herramientas digitales para ser más productivos. Entonces no se lo pierdan. Pueden acceder a través de la fanpage de la Secretaría de las TICS e Innovación de la Alcaldía Distrital o a través del siguiente enlace directamente en nuestra plataforma Teams para tener la posibilidad de interactuar más con el conferencista. Estas herramientas digitales son importantes para que los empresarios y comerciantes las tengan en cuenta para el fortalecimiento de sus negocios desde la perspectiva virtual.